Por primera vez en mucho tiempo, San Lorenzo abrió sus puertas en lo que suele ser una práctica de fútbol. Si bien Ricardo Caruso Lombardi no confirmó el equipo que enfrentará el próximo domingo a River, pudimos ver algunos de los movimientos que hacen habitualmente las figuras que contrató el ciclón. Julio Bufarini habló en conferencia de prensa de la previa del Clásico del fin de semana y del momento futbolístico del equipo de Caruso Lombardi. Somos conscientes de que por ahí no estamos encontrando el funcionamiento que pretendemos nosotros, el cuerpo técnico, los mismos hinchas, pero bueno, lo importante es que estamos sumando, que nosotros tenemos que ser conscientes y vivir lo que estamos viviendo en la realidad, que es sumar en el tema del promedio, pero bueno, nosotros también somos los primeros que queremos entrar, jugar bien y ganar. Pero bueno, yo creo que están llegando todavía refuerzos interesantes, así que bueno, esperemos ponerlo a punto. Nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que engrosar el tema del promedio, y bueno, primero pensar en eso, después si sacamos los puntos que nosotros tenemos en mente, ¿por qué no soñar con el campeonato? Pero bueno, nosotros la responsabilidad hoy en día es sumar por el tema del promedio. A partir de la quinta, sexta fecha, yo creo que ya el funcionamiento lo tenemos que encontrar, tenemos que buscar la idea que pretende el técnico, y bueno, yo creo que esta semana cuando ya estén todos los refuerzos, vamos a ir encontrando el funcionamiento y vamos a andar bien. Tenemos que ir a buscar los tres puntos, sabemos que es un rival muy duro, sabemos que River tiene jugadores muy desequilibrantes, tiene jugadores con mucha dinámica, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro. Todavía no lo estudiamos, pero bueno, nosotros somos futbolistas, vivimos el fútbol y vemos cómo juega River. Tiene jugadores de mitad de cancha muy dinámicos, tiene delanteros que juegan bien, que saben cómo moverse, juegan bien con la pelota, y bueno, atrás son complicados, son duros, están también bien paraditos, pero bueno, nosotros primero, pensar en nosotros, pensar en lo que tenemos que hacer bien nosotros, creo que haciendo bien las cosas podemos traer un buen resultado. Así que bueno, ojalá que podamos traer un resultado positivo para el lado de San Lorenzo.